Una imploración, me pido sí, si es que veo para ti Es que mi amor, no es feo para ti, lo tiene merecido Si desconfiado soy, y maldigo el amor, en todas las mujeres Es que mi amor, no es feo para ti, lo tiene merecido Yo conocí el amor, infiel a perdición, por sus falsos placeres Perdóname señor, si desconfiado soy, de todas las mujeres Una imploración, te pido señor, si es que te he ofendido Es que mi amor, no es feo para ti, lo tiene merecido Si desconfiado soy, y maldigo el amor, de todas las mujeres Es que mi amor, es una imploración, por sus falsos placeres Yo conocí el amor, infiel a perdición, por sus falsos placeres Perdóname señor, si desconfiado soy, de todas las mujeres Perdóname señor, si desconfiado soy, de todas las mujeres Editó